Esta noche, Marlon, la verdad lo trabajamos toda la semana, ¿no? Entonces, lo que pusimos en el partido fue actitud más que todo. Marlon, crece el equipo en todo sentido y el bloque defensivo cada vez muestra más solvente. Lo trabajamos como tío durante la semana para que en los partidos nos vean solvente, la verdad, y mantener el cero más que todo. Y redondo porque se cierra esta semana consiguiendo la punta del campeonato con esta victoria. Gracias a Dios se pudo obtener los tres puntos y el martes ya pensar en el otro partido. ¿Sí, Luciano, ahora con jugar la final? Nosotros trabajamos día a día, ¿no? Lo que venga en diciembre será por lo que Dios quiera, pero nosotros trabajamos día a día. Marlon, ¿crees que este es el mejor partido contra Barcelona y la era de Mariano Soso? Nosotros, como tío, trabajamos. El partido se dio, pudimos obtener los goles en el momento oportuno, entonces eso es lo gratuito del equipo. ¿Consideran que ese trabajo y los resultados van planeando mucho más al equipo? ¿Cómo va saliendo la idea de juego de Mariano Soso? Sí, lo trabajamos, como tío. Es cuestión de tiempo para adaptarnos a lo que hay. Marlon, ¿no? Estoy contento por donde estoy y cómo estoy jugando. ¿Cuál fue la clave de Juve? ¿Si usted esta victoria, Juve? El equipo, que siempre sube intenso. ¿Se pasa el gol olímpico o no? Algo breve, ¿fue esta una de las mejores actuaciones por el trabajo grupal y porque lo que se practicó en la semana hoy salió en gran medida? Sí, es el trabajo de todo el equipo de la semana. Claro, como se sabe, este de Barcelona es un rival muy complicado y se pudo presionar lo que el equipo quería y se pudo sacar los tres puntos. ¿Era el propósito que se tenía? ¿Alcanzar la punta? ¿Hoy se la ha alcanzado, Brian? Claro, eso es lo primordial y hay que seguir manteniéndose, que es lo más importante. Brian, quizás hoy no se marcó, pero el desgaste fue importante y todo lo que se hizo dentro de cancha de su parte. Claro, si no tocó marcar, lo más importante es aportar al equipo y que se pudo ganar. Brian, más allá del resultado, ¿en qué aspecto siente que va evolucionando el equipo? ¿Cuánto va creciendo? No, nada, creo que estamos mejor, estamos más compactos y eso es importante. ¿Creen que nos traeron una idea de juego esta noche? Sí, como se vio el primer tiempo, presionamos, tuvimos el balón y el segundo tiempo tuvimos que meternos un poco atrás. Se sabía que esta noche era complicado, Brian, ¿no? Porque había que pelear con toda esa defensa, prácticamente usted. Claro, como se sabe, juego solo, arriba, con un enganche que le tocó jugar un poco más atrás, pero ahí pelearla para el equipo es importante. No se puede marcar, pero sigue siendo el goleador del equipo. Claro, es importante, aportarle mucho al equipo y hay que seguir haciendo algo. A veces como punta solo o como acompañante, ¿eso no afecta mucho la diabetes del equipo al momento de atacar? No, creo que al que ponga el profe va a ser...